O Barco de Valdehorras celebra este fin de semana su vigésima edición de la Festa do Botelo. La concurrencia multitudinaria está asegurada. Las 1.150 entradas para la gran comida oficial que tendrá lugar mañana en el pabellón de Cabalagueiros se agotaron en una hora. Esa reunión multitudinaria tiene como protagonista una de las señas de identidad de la gastronomía de la comarca de Valdehorras y de la montaña urensana, el Botelo. La fiesta, además de su carácter gastronómico, tiene un importante cariz reivindicativo. Se divulga el Botelo y al mismo tiempo se reivindica la creación de una indicación geográfica protegida que reconozca y ampare la calidad de su elaboración en este territorio montañoso. Por su parte, en Castro Caldelas, en torno a las 7 y media de la tarde del domingo, arrancará desde el Santuario de Orremedios la procesión de cientos de fachos que recorrerán el casco histórico de la villa. Rodearán el castillo haciendo el recorrido en plena oscuridad. La procesión estará presidida por un fachón de 45 metros al que seguirá la imagen del santo. El recorrido terminará en el atrio del santuario, donde se quemarán todos los restos en una gran hoguera, mientras se repican las campanas de la localidad.